Mucha alegría Carnaval, carnaval, carnaval Las comparsas van a desfilar Carnaval, carnaval, carnaval Los visitantes que van a llegar Carnaval, carnaval, carnaval El bello puerto se va a engalanar Carnaval, carnaval, carnaval Bellas mujeres que van a bailar Música Mucha alegría se siente entre la gente Porque ha llegado otra vez el carnaval El bello puerto se pone de ambiente Los visitantes ya van a llegar Por ahí se oyen el desfile y las comparsas Que van pasando por su hermoso pulver El bullicio, la alegría y las mujeres El espíritu del carnaval Carnaval, carnaval, carnaval Como el de mi Veracruz no hay igual Carnaval, carnaval, carnaval El de Tampico y el de Mazatlán Carnaval, carnaval, carnaval El de Tabasco y el de Yucatán Carnaval, carnaval, carnaval El que celebran allá en mi ciudad Carnaval, carnaval, carnaval Muchas comparsas van a desfilar Carnaval, carnaval, carnaval Como el de mi Veracruz no hay igual Carnaval, carnaval, carnaval Lindas mujeres que van a llegar Carnaval, carnaval, carnaval El de Tabasco y el de Tampico y el de Tampico